cómo están amigos bienvenidos a un nuevo blog gracias por acompañarnos aquí donde hay mucho sol mucho sol es una broma antigua pero vale la pena porque como hay gente nueva va a escribir quítate los lentes wey donde está el solas ya me vacuno desde el principio no que sea importante pero bueno me vacuno en fin bienvenidos a un nuevo blog amigos y amigas este es uno que creo les va a gustar a mí me gustó me gustó el poder sentir esta energía que quiero transmitirles la energía que uno siente cuando ves la luz al final del túnel sé que este es un tema muy controversial y que la gente que ha sufrido en carne propia con la muerte de un ser querido por lo que está sucediendo a decir no pues cuál luce al final del túnel a mí ya se me acabó mi túnel no con la muerte de mi esposa de mi esposo de mi hijo de mi padre de mi madre definitivamente pues para esa gente vaya todo mi respeto y lo siento muchísimo lo siento en el alma pero yo me refiero a la gran mayoría de los seres humanos que no están dentro de las personas que han muerto han sido afectados por el COVID pero sí todos han sido afectados por el cierre del planeta por el parón de la economía por todas las cosas que conllevan con una situación como la que hemos vivido sí definitivamente da gusto empezar a sentir a visualizar a tocar luz al final del túnel o sea que ya se va a acabar esta madre pues hombre a eso me refiero yo creo le apuesto a eso y quién sabe porque puede cambiar de un día para otro pero yo le apuesto a que ya estamos cerca de empezar de nuevo y cómo vamos a estar ahora a partir de esta de este regreso no lo sé igual como antes no no hay forma a lo mejor puede ser que regresemos y con más conciencia hagamos una realidad mejor porque tiene que ser peor el caso es de que vamos a regresar algo distinto pero vamos a regresar y yo estoy dando por hecho que regresaré pero igual me petateo en los próximos 15 días y todo esto ahí vamos a pensar vale madre pero supongamos que si sobrepaso y vivo la pandemia pues me tengo que preparar ya caí en la cuenta de que llevo cuatro meses sin montar se pasó tan rápido todo esto pero tan rápido al ser tan lento al ser tan rutinario es como una paradoja ahí en el tiempo yo no sé si a ustedes les pase pero de repente siento que va muy rápido de repente siento que va muy lento de repente digo ah caray ya acabó la semana de repente no manches apenas es martes no lo sé pero el caso es que ahora sentí como que ay wey llevo cuatro meses sin montar es muchísimo tiempo entonces viendo que ya viene la luz al final del túnel pensando apostándole a me doy cuenta que llevo cuatro meses sin montar y hagan de cuenta que es oh mi dios o sea ustedes amigos que no montan pues es verdaderamente muy importante hacerlo si tu trabajo es a un nivel de exigencia como el mío que andas a caballo tienes que estar cantando y tranquilizando al caballo y haciendo lo que hagan cosas al mismo tiempo que tienes que estar completamente en tus rodillas no estás en las nachas estás en tus rodillas en tus piernas ya hablaremos de eso en otra ocasión pero necesito otra vez tu condición entonces bueno pues me empecé a poner nervioso y dije vamos a montar de nueva cuenta otra vez a darle duro y quiero que me acompañen para que vean como parece que uno está en el campo dando la vuelta y paseando pero no no para nada yo estoy volviendo a tantear a mis caballos volviendo a entender qué onda estoy viendo cómo reaccionan uno de ellos está gordo gordo se puso pero y eso que lo trabajamos diario se lo trabajan diario mis muchachos pero bueno al estar así de fuerte ya lo verán el zapata tienes que volverte a poner con la mente balanceada con su mente o sea entender dónde anda el güey para poderle llamar y saber qué decirle en fin de esto se va a tratar este blog muchachos amigos y amigas están todos listos fija que una introducción como de 15 minutos está bien este es mi blog no les gusta tu ley porque se lo echaron vamos a empezarlo como a la mitad pero esto es el nuevo blog del servidor están listos vámonos los caballos al ser seres vivos que piensan y actúan en base a su instinto y que también envejecen y adquieren diferentes pues mañas o costumbres en el tiempo hay que estarlos trabajando constantemente no lo hice y ahora estoy empezando no digamos no de cero pero sí desde atrás de donde estaba cuando los montaba constantemente como les platiqué al principio de cuatro meses sin montarlos y es volver a conocernos es como presentarte de nuevo y cómo estás te acuerdas de mí esto es lo que hago necesito que lo hagas tú también solo porque a fin de cuentas los caballos tienen que hacer lo que tú les ordenes hacer claro tú los tienes que respetar para que esto suceda para que confíen en ti para que te conozcan para que no te tengan miedo sino que respeten que sepan que no pueden jugar contigo es como la vida entre más respeto te tengas más respeto va a tener tu caballo entonces yo también me respeto porque no me quiero dar un guamazo entonces cuando regreso a montar mis caballos aunque son mis caballos y los conozco perfectamente bien nos damos un tiempo las primeras veces y créanme que al otro día no podía caminar me digas rodillas y las pantorrillas y la ingle no 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 para qué les cuento pero bueno cuatro meses son cuatro meses aquí estoy con los caballos de jaripeo sin fronteras necesito olvidar lo que pasa el recuerdo de tu mamá y la vida me ha dado mi espalda y es que el duro con pelo me puede despertar en las noches me enfermo pensando en lo que harás me desnudo durmiendo creyendo que ahí estás pues así es maestros y maestras así es así como lo platicaba mientras veían las imágenes es un regreso a una nueva rutina fíjense qué curioso es un regreso a la rutina de una nueva forma más bien así se dice no estaba curioso estaba mal dicho jajajajajaja entonces me gustó vi dónde tengo que trabajar vi de qué pata cojean mis cuacos y también estoy contento porque llevaba en la escuela ocho meses un caballo que es nuevo y me estaban terminando de dejar bien para poderlo montar en el show muchos de ustedes amigos arrendadores dirán y por qué tú no haces tus caballos, güey? Ah, pues mira qué chistoso. Ah, bueno, pues porque alguien tiene que cantar, alguien tiene que componer las canciones, alguien tiene que andar de gira. No tengo tiempo para hacer todo, definitivamente. Y nunca fui bueno, la verdad, ni para mansar ni para rendar. Estaba re güey. Le tenía miedo a caerme. Sí, en su momento llegué a tratarle, pero no. En su momento tenía tiempo para hacer un montón de cosas que ahora ya no tengo tiempo. Bueno, el caso es que me estaban terminando este caballo y ahora llegó y está hermoso. Y es un caballo que físicamente, no en color, sino físicamente, las crines, la enanca, las patas, el estilo del encuentro, la cabeza. Se parece mucho a un caballo que mi padre tenía, que se llamaba el Zacatecas. Por cierto, un caballo muy bueno para dar lados. Y en ese caballo calé por primera vez en una competencia en el Zacatecas. La primera vez que competí fue en Quinta y Agua, Zacatecas, calando al Zacatecas. Entonces, pues en honor a ese caballo, que no era un pinto, no era palusa, era un caballo colorado, muy bueno. En honor a ese animal, le hemos puesto a este otro caballo el Zacatecas, que también da lados. Pero a diferencia del Zacatecas primero, que su pasaje era así como que da un brinquillo nada más. Este cuate sí, levanta más la manita en el pasaje, hace un buen piafé, da lados, costados, paso español. Lo básico del entrenamiento de la alta escuela española, que en algún momento hablaremos de ella. Y también para mis amigos jinetes y profesores de alta escuela española, no se asusten, no voy a dar clases. No, señores, ustedes son los menos buenos, los menos expertos. Yo solamente voy a hablar de mi experiencia con animales muy bien educados, no como el que les habla, con animales muy bien educados y que aprendí en base a un cuate que sabía mucho de caballos. Y ahí sí se los pongo al que quieran, que era mi jefe, mi papá. Don Antonio Aguilar tenía un conocimiento sobre los animales equinos como tipo encantador de caballos. Tipo así como, sí. O sea, y muchos amigos que estén viendo este blog, gente de caballo, entenderá lo que estoy diciendo. Así hay pelados de repente, que pueden con los animales, que los entienden, que pueden de repente amansarlos cuando nadie más lo puede hacer, que saben cuándo hay que hacerse para atrás, cuándo hay que hacerse para adelante. Es como un sexto sentido, mi papá lo tenía por las buenas, era como muy tranquilo, muy calmado. Entonces ese caballo, el Zacatecas, me lo prestaba porque era de él. Y este caballo, ahora el mío, que quiero que lo vean y que vean estas tomas que se aventaron acá los jóvenes por poquito perdiendo la vida. Están buenísimas las tomas. Clávense en el campo zacatecano, en los atardeceres de nuestro México. Y fuimos a hacer esas tomas pues por hacerlas. ¿Por qué no? Por hacer arte y enseñar al caballo y enseñar a México. Así es que con todo nuestro cariño, oiganse esta rolita y vean estas imágenes. Vámonos. 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 Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Existe entre los dos tratando simular En solo una amistad, mientras que en realidad Se agita la pasión que envuelve al corazón Y que me obliga a gritar Yo te amo Yo te amo Que me enseñara que tengan que ver con los caballos Y bueno, no dejen de comentar Recuerden que el comentario O los comentarios que escojan acá los jóvenes moderadores Que estará apareciendo aquí al final del blog Entonces comenten, 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 comenten Para que nosotros los veamos, los pongamos Y luego los vean todos los que ven el blog Muchas gracias por acompañarnos En este mes patrio estaremos haciendo Bueno, yo todo el tiempo estoy haciendo Alusión a México Y vestido así o asado Como sea, siempre mi respeto es para mi patria Que adoro, amo y doy la vida por ella Y aunque muchos no lo crean Conocemos un poquito Le conocemos un poquito las tradiciones Y al país Y a su folclor Y a su música Y nos gusta Nos gusta mucho Entonces vamos a seguir No nada más este septiembre Sino todo el año Mostrando cositas De nuestra mexicanidad De como nosotros vivimos La mexicanidad Como no nos olvidamos Nuestras raíces Y los invitamos a que hagan lo mismo Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Que pasen un buen resto del día que sea Cuando vean este blog Vámonos Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo 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 Gracias por ver el video.